¿Cómo andan? En el vídeo de hoy les hablamos del Bender Fuzz de JHS. Este Fuzz de JHS es uno de esos pedales que realmente me gusta. Yo no soy partidario de usar Fuzz, pero este es espectacular. Es una réplica del Tone Bender clásico de 1973 que se hacía en Londres. Tiene los mismos controles que son volumen, tono y attack. Esta última perilla te sirve para setear el nivel de Fuzz que vas a usar con tu pedal. También funciona con batería de 9 volts sacando el panel trasero o con transformador de 9 volts centro negativo común y corriente. Una característica especial de este pedal es este botón rojo que ves acá al costado, que lo que es es una modificación de JHS que te permite resaltar volumen y medios para que así tu sonido corte mejor en la mezcla. Realmente no tengo muchas más cosas que decirte de este excelente pedal, así que vamos a escucharlo. jajuniar ede부�os. Jajuniaro ¡Gracias! 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 Esperamos que este video te haya servido, no dejes de darnos un me gusta, también recuerda que te podes suscribir a todas nuestras redes sociales, especialmente YouTube, activas las notificaciones y así te enteras de todos nuestros nuevos demos, transmisiones en vivo y mucho más. Sin más que decirte, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos en el próximo video.